¿Huele a humo? ¿Algo se quema? Es un corto, fue lo que pensó Álvaro Nazario Cruz cuando manejaba un camión de carga en el periférico oriente en el cruzamiento con la carretera Tichocop. Enseguida paré y vi cómo apagar el fuego, agregó en su relato a varios amigos suyos que acudieron al auxilio. Eso pensé apenas sentí el humo, añadió el guiador del camión. El siniestro fue alrededor de las ocho y media de la mañana cuando Nazario Tun manejaba en el cuerpo interior del periférico rumbo al sur. El camión es de una empresa recicladora de materiales. El guiador y otras personas, incluyendo algunos policías, agarraron cubetas para apagar el fuego. Luego llegaron los bomberos y las llamas se controlaron. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferraz García.